Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro monoplaza de Fórmula 1 en miniatura de la marca Burago que como sabemos Burago pertenece junto con Maisto a la juguetera multinacional china Meixion Group y bueno, de hecho este es un Fórmula 1 del equipo Red Bull Racing y hago este video review especialmente no solamente por el equipo Red Bull Racing que ganó recientemente su sexto campeonato de constructores sino que también ha ganado ya su quinto campeonato de pilotos y como sabemos Max Verstappen se ha coronado en el reciente gran premio de Qatar como tricampeo mundial porque como sabemos, como yo ya les dije anteriormente, ha igualado el número de campeonatos a los legendarios Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham y por supuesto su suegro Nelson Piquet y bueno, también decirles que para la próxima temporada 2024 voy a volver a apostar por el piloto neandés para que gane su cuarto campeonato y si lo gana el próximo año, como yo ya les dije, sería su cuarto campeonato e igualaría a otras más leyendas como el francés Alain Prost y al alemán Sebastian Vettel y bueno, y por eso exactamente estoy haciendo este video review en honor a Max Verstappen por haber conseguido su tercer campeonato mundial y a Red Bull Racing por haber obtenido su sexto campeonato de constructores y su séptimo de pilotos y bueno, de hecho este es precisamente el Fórmula 1 con el que el equipo Red Bull Racing ha corrido precisamente en el Gran Premio de Turquía de la temporada 2021 con estos colores como si vamos acá a la caja bueno, dice aquí que esto fue precisamente en el Gran Premio Turquía de la temporada 2021 el último Gran Premio Turquía Fórmula 1 hasta el momento entonces dice aquí que lleva los colores del coche Honda RA 272 con el que ganó por primera vez la marca automotriz multinacional japonesa en la Fórmula 1 precisamente en el Gran Premio México del año 1965 a los mandos del estadounidense Rishi Geinder precisamente y además podemos ver que en la parte en la parte trasera del coche dice Arigato en palabra japonesa en cuyo idioma significa gracias precisamente y esto fue cuando Honda se despidió definitivamente la Fórmula 1 pero recordemos que Honda hoy en día sigue la Fórmula 1 pero sus motores no se llaman Honda sino que se llaman Red Bull Power Trains precisamente bueno ahora sin más que decir el video review se trata de el Red Bull Racing RB16V de el Gran Premio de Turquía de 2021 con el número 33 de el piloto Max Verstappen versión Burago bueno ya explicamos el motivo por el cual lleva estos colores este mismo coche de hecho ahora voy a apartar el empaque la caja al final la vamos a revisar y bueno bueno acá pueden verlo bueno y también decirles que ya todos sabemos que este es el coche con el cual Verstappen ganó su primer campeonato y ya le ya hemos revisado otro RB16V anteriormente el de Checo Pérez lo hemos visto el año pasado y y ya sabemos los datos técnicos y ya sabemos y como yo ya le dije ya ya le dije anteriormente que con ese ganó el su primer campeonato Max Verstappen así que eso yo lo voy a descartar por completo ya sabemos toda la información y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi monoplaza de mi coche de Fórmula 1 hacen que pueda deslizarse libremente sin problemas y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que son de hule son de caucho sus neumáticos precisamente bueno ya le dije que tiene los colores del primer del primer coche de Fórmula 1 de la marca Honda como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que el color que predomina es el color blanco bueno podemos ver que acá en el ala frontal o el alerón delantero como quieran decirle está precisamente el nombre Red Bull precisamente en color rojo bueno ahí podemos ver el logo de la de la FIA Action for Road Safety que es la campaña vial mundial de la marca de la Federación Internacional del Automovilismo FIA y bueno ya ahí podemos ver precisamente el logo de Honda aplicado en color negro precisamente y bueno y acá podemos ver los dos toros el famoso toro rojo de Red Bull Racing aplicado en color rojo precisamente bueno y acá podemos ver precisamente el número 33 de Max Verstappen el que usó el piloto neulandés hasta la temporada 2021 cuando en esa temporada se coronó campeón y bueno bueno también podemos ver aquí los logos de Oracle que es el que desde 2022 o sea desde el año pasado es el patrocinador principal de Red Bull Racing Tezos que es una marca de criptomonedas que auspició a Red Bull Racing hasta la temporada anterior cuando cuando apostó por el patrocinio de otra marca de criptomonedas en este caso Vibit bueno ahí podemos ver el logo de Citrix que es una marca de software de software informático Pirelli que es la marca del neumático Infinitum que es el patrocinador precisamente de Checo Pérez recordemos que Checo Pérez es el compañero de filas T-Max Verstappen desde la temporada 2021 o sea desde donde mismo esté este coche y el logo de Mobile One que es el lubricante que usa Red Bull Racing desde la temporada 1017 y bueno bueno acá podemos ver precisamente el logo de Oracle en este lado el logo de Tezos la marca de criptomonedas que ya le mencioné y acá podemos ver precisamente el logo de Puma acá en este pequeño alerón bueno también podemos ver aquí el logo de Red Bull Racing el logo de Red Bull precisamente también aplica un color rojo y aquí el famoso toro rojo saltando de la marca Red Bull propietaria y auspiciadora precisamente de este equipo del mismo nombre una compañía de alimentación multinacional austriaca y bueno y acá podemos ver precisamente un círculo amarillo precisamente delante del toro bueno podemos ver ahí el logo de Honda aplicado en color negro y ahí la palabra Arigato precisamente escrito en escritura japonesa también en color negro y el número 33 de Max Verstappen también acá en lo que es detrás del ala trasera central y acá podemos ver el logo de Claro otro auspiciador de Checo Pérez que también es una compañía de telecomunicaciones multinacional mexicana y acá podemos ver aquí el logo de ESO el combustible que usa que usa Red Bull Racing también de 2017 ya que al igual que ExxonMobil o sea al igual que Mobile One también pertenece a ExxonMobil y ahí también otro logo de la marca de criptomonedas Tezos bueno ahí podemos ver el logo de Siemens de Hewlett Packard y ahí otro logo que no sé de qué será y no alcanzo a verlo podemos ver que los neumáticos bueno tienen unas líneas de color amarillo y podemos ver que son del logo de Pirelli podemos ver que tiene el logo de Pirelli y de su y de su marca P-Zero que como sabemos son de son el suministrador de neumáticos a la Fórmula 1 precisamente desde el año 2011 ahí podemos ver el logo de Rausch que es una marca de jugos también austriaca Mobile One también otro logo Mobile One acá los laterales del alerón del alerón frontal del alerón delantero precisamente bueno y bueno ahí podemos ver claramente más logos de Pirelli los otros los otros cauchos de los neumáticos precisamente y bueno y acá podemos ver precisamente el logo de Tachoyer una marca relojera suiza el logo de Honda otros otros dos logos de Honda más pequeños junto con los de Puma más pequeños lo que son los donde está precisamente el logo de Red Bull Racing bueno y ahí podemos ver unos logos de Rausch precisamente lo que son los espejos laterales los espejos retrovisores de Cash App los soportes de los mismos de Walmart que es un supermercado estadounidense precisamente bueno y podemos ver que en el Halo tiene también otro logo de la relojera suiza Tachoyer el logo de Telcel otra compañía telecomunicaciones multinacional mexicana patrocinador de Checo Pérez también Oracle de la marca software informática precisamente de patrocinador de Red Bull Racing desde la temporada patrocinador principal de Red Bull Racing precisamente desde la temporada 2022 o sea la anterior y bueno podemos ver que tiene otro logo de Cash App un logo de Honda en el lado izquierdo y otro en el lado derecho el Halo el logo de Cash App en lo que son el arco protector y de Mobile One en lo que son en la parte delantera del arco protector además además de Interprotección una empresa de seguros también mexicana y también patrocinadora de Checo Pérez bueno y acá podemos ver precisamente el logo de Honda en lo que es el alerón el alerón posterior y detrás del mismo también tiene la palabra Arigato escrita también en escritura japonesa por agradecimiento a Honda y acá podemos ver precisamente los logos de Red Bull Cola que es otra marca precisamente de la de la marca Red Bull Racing y bueno bueno y acá en este otro lado también tiene los mismos los mismos detalles ya antes mencionados y aquí el logo de Citrix por supuesto también en ambos costados como ustedes pueden apreciar que es otra marca de software de informático muy muy bonito este este autito y bueno bueno y otra cosa que se me olvidó mencionarles que se me olvidó mencionar perdón se me se le cayó la base pedestal a la caja bueno ups la tengo al revés ahora sí bueno y acá podemos ver precisamente que la base pedestal es más bien un diorama podemos ver que es de color es de color gris oscuro simulando un simulando un asfalto y podemos ver que tiene que de color verde simulando un césped y simulando un piano de color rojo y blanco y acá podemos ver precisamente el logo de la fórmula 1 el logo que posee la fórmula 1 desde la temporada 1018 cuando fue después de ser comprado por Liberty Media y acá el logo de o sea el nombre del monoplaza del coche como ustedes pueden apreciar y bueno y ahí podemos ver precisamente a Max Verstappen con su traje antiflamas del Gran Premio Turquía 2021 y ahí el logo de Honda el logo del modelo el logo del equipo y el coche precisamente como ustedes pueden apreciar y bueno y también podemos ver que tiene que el casco de Verstappen del piloto también lo tiene simulado con todos sus detalles como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la fórmula 1 y a los fanáticos de cualquier escudería de la fórmula 1 lo mismo y a los fanáticos de otras categorías de automovilismo velocidad también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de Burago y a los fanáticos de otras marcas de autitos diecats lo mismo también y también lo mismo a los fanáticos de cualquier de cualquier de cualquier tipo de auto de carreras y a los fanáticos de cualquier de cualquier vehículo de todo tipo lo mismo también se lo recomiendo 100% y bueno de hecho este me costó me costó $34,990 en la autopista 84 precisamente bueno ya ustedes ya vieron en mi canal de YouTube varios videos del stand de autopista 84 del Mall Paseo Quilín del cual yo es el que más he ido y bueno y también ya vieron otros más del Mall Sport ambos de acá de Santiago de Chile y bueno y me costó y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi de hecho yo ya tengo otros Red Bull Racing de hecho tengo pensado comprarme si es que Verstappen gana el título del año siguiente con el con el el primero con el número uno de Max Verstappen de la temporada 2022 cuando gane su cuarto campeonato para el próximo año y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF8F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y y compartirlo como todos mis propios video reviews adiós como si fuera chao